Yo le dije que yo quería ser cirujana, entonces ese fue peor error que poder haber hecho, porque él como que dijo, ah, ¿tú quieres ser cirujana? Vamos a ver, o sea, y llegó un punto en el que, o sea, a mí en esa materia no me iba tan bien, yo me acuerdo que por primera vez en todos mis años de carrera me quedé en suplectorio, entonces él me decía así como que, así como estás, nunca vas a llegar a ser cirujana, no vas a llegar a ningún lado, que no sé qué, o sea, yo lloraba, era una cosa que, yo me acuerdo, yo iba al baño de mi casa con ataques de ansiedad a llorar, porque yo sentía que yo no podía más, o sea, y para mí era un choque feo saber que justo lo que yo quiero especializar no me está yendo bien, entonces mi mente era, no, yo no voy a poder nunca, pero después, ya cuando ya pasé la materia, el doctor me comenzó a invitar a cirugías allá en Puerto Rico donde él estaba, y yo le dije, doctor, usted la verdad que se pasó de mal, o sea, usted me hacía llorar, y me dice, no, es que yo sabía que tú querías ser cirujana, entonces yo quería que tú te esfuerces más, ah, no, gracias. No, pues guau, guau. Gracias. Gracias. Yo quería que te esfuerces más que el resto, que no sé qué, ah, chucha, llorando, y pues, no, terrible, pero, pero bueno, igual lo quiero mucho, o sea, yo aprendí bastante con él, bastante, fue uno de los pocos docentes que yo sé que voy a recordar siempre. Oye, Pau, ¿y cuál es la percepción de que ahora ya estás cerca de ser doctora de tu familia? Y también, ¿cuál es la percepción de que también eres creadora de contenido? ¿Cómo sobrellevan estas dos piezas de información tu familia? O sea, mis papás, como que ellos al principio no entendían mucho eso, o sea, no, sobre todo porque al principio uno lo hace como, como, ¿por qué sé por qué le gusta subir contenido? O sea, no es tanto un trabajo como tal. Claro, lo veían como un hobby, ¿no? Como un hobby, ajá. Claro, ¿qué está haciendo en la Pau? Sí. Pauando videos. Pauando videos, ajá. ¿Qué tanto hará con el celular esta fama? Entonces, como que al principio no lo entendían, pero ya llegó un punto en el que yo ya comencé a crecer, en el que ya me contactaban marcas, o hacía canjes con algunas tiendas. Entonces, ellos veían que realmente era como un trabajo. Y como que ahí ya lo comenzaron a entender más. Pero mis papás siempre me apoyaron. Siempre, siempre. Ok, cool. Siempre me apoyaron. Mi papá me hizo mi aro de luz. No. Sí, él me lo hizo, compró los focos y me lo instaló. Wow, primera vez que veo que un papá hace. Porque los papás buenos lo compran. Mi papá hace de todo, de todo. O sea, hace de todo. Pero hacerlo ya es otro level. Claro. Sí, sí. Y está en nivel 2. No, mis papás me apoyaron bastante con eso. Mi abuelita también. O sea, más allá de... Era como apoyo emocional. Claro. Y cuando les... Si tenía que grabar, no me molestaba. O sea, es como que, ah, pero lo está grabando. No me molesta. O sea... Qué cool. ¿Y cuando les dijiste que quería ser médica? O sea, médico médico. Yo les voy a contar la historia de cómo fue para mí entrar a medicina. Claro. Porque nos quedamos con lo de Grey's Anatomy. Sí, obvio. Nada más. O sea, yo estaba necia que yo quería medicina, medicina, medicina. Pero en ese entonces estaba el examen de la Cenecit. Claro. Y yo la primera vez me aprobé. Me aprobé. Para mí fue lo peor. O sea, yo veía que como dos compañeros entraron a medicina en mi curso en ese entonces. Y yo me sentí como una fracasada. O sea, entonces yo dije, bueno. La segunda vez, yo me acuerdo que yo intenté entrar a la universidad por la izquierda. O sea, como que por palanca, digámoslo así. Pero realmente no era una palanca. Era un señor que lo odio con mi vida. Era un señor que literal nos dijo a mí y a algunos estudiantes, yo los voy a hacer ingresar. Yo los voy a hacer ingresar. Yo sería amigo del decano. Yo soy amigo de no sé quién, del rector. Pero tienen que pagar, creo que eran como 500 dólares por persona. Entonces, nada. Habían full. O sea, full estudiantes. Se hizo un montón de plata. Y al final nos hizo ir a clases. O sea, nos hizo ir a clases, a irnos a presentar con los doctores y todo. Y después él se fue. O sea, se fugó con el dinero y nunca entramos a la carrera. O sea, yo la depresión que a mí me dio por todo eso. O sea, porque yo quedé como tonta. O sea. Claro. Es que caches un día ya llegas. A la clase. ¿Qué más compañero? ¿Y qué más Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Qué más Pau? Hice amigos, todo. O sea, y de la nada. No, ¿qué pasa con Paula? Nunca estaba aquí. ¿Y usted quién es? ¿Quién es usted, Bea? A veces los doctores me decían, pero usted no está en la lista. Y yo, no, es que ya me están ingresando. Claro, no está actualizada. Tranquilo. Pero sigamos con la clase. Por favor, continúe. No quiero interrumpir. Hice deberes, dilecciones. Compré el uniforme. También. No, terrible. Cosas. Cosas que solo pasan en Ecuador. Te juro. Solo en Ecuador. Si no vamos a vivir en Europa, Carlos. Sí, no va a pasar eso. Claro. Y perderíamos este tipo de cosas. No, y esto fue fulgente. O sea, ese man se pudo caerse en los miles. Pero ¿y cuánto tiempo pasó? O sea. Como unos dos meses. No. ¿Estuviendo clases? O sea, ¿cómo fue el momento en que ya te dijeron, oiga, ya no puede venir? Él dejó de contestar. El señor era así, como que, me acuerdo que ingresamos yo y unas amigas a querer hacer eso. Pero llegó un momento en que dejó de contestar y se desapareció. Así, puf. No dio explicaciones ni nada. Y cuando ya nos dimos cuenta, realmente nunca estuvimos ingresadas. O sea, nos robó. Entonces, ahí, yo dije, bueno, voy a dar el segundo examen de la Cenecit para ver si aprueba. Porque ese hijo, uy, ese man nos dijo, nos dijo, no estudien para el examen de la Cenecit que viene ahorita. O sea, vayan a darlo nomás porque igual ustedes ya están adentro. Entonces, yo no estudié. Para el segundo examen yo no estudié porque ya estoy adentro. Yo ya pagué. Y salí mal. O sea, me saqué casi la primera nota que tuve en la primera vez. Parecía, súper parecía. Como 750, así. Entonces, no entré. O sea, mi puntaje que me había sacado en la segunda vez tampoco me sirvió para nada. Entonces, yo ya me tocaba la tercera. Y es que yo seguía de necia. O sea, yo no me imagino. Todavía, o sea, yo no me imaginaría en otra carrera. Peor, ingeniería, esas cosas. No es porque sea una mala carrera, ojo. Sino que a mí el cerebro no me da. O sea, para hacer formas. No, no, a mí el cerebro no. Yo soy de las que cuentan. Yo soy más de teoría. Ok. Entonces, yo pues ya la tercera vez. Yo me acuerdo que perdí como dos años. Y yo estaba en depresión. Era una cosa impresionante. Yo lloraba demasiado. Y yo me acuerdo que la tercera vez fui a dar el examen. Y yo ya se había estudiado full. O sea, yo me acuerdo que yo estudiado full, 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 full. Y me acuerdo que yo soy muy creyente de Dios. Entonces, yo siempre he pensado que cuando tú le pides algo a Dios, tienes que dar un sacrificio. Como una penitencia, ya. Entonces, yo le dije a Dios, yo me voy a ir de misiones. Me voy a ir de misiones. Y justo el resultado de que si ingresaba o no, me lo daban en misiones. Ok. Entonces, yo me fui, o sea, me fui como con la mentalidad de que si iba a entrar y que Dios me iba a ayudar. Y ya, o sea, literal allá en una computadora de un pueblo así súper lejano, vi que ingresé y fue increíble. O sea, yo fui una felicidad que con todas mis hermanas misioneras, ya que pasé toda esa semana llorando por el examen, pues ahí con ellas. Y que ingresé, todas me abrazaron, llamaron a mi mamá y decirle a mi abuelita, todos se pusieron a llorar. O sea, como que al fin, al fin pude cumplirlo. Y para mí, por eso, mi carrera es tan valiosa porque me costó tanto. No tuve la suerte como unas personas que ingresaron de una vez o las personas, por último, que sus papás les pagan la carrera. Que está bien, ojo, pero como que yo siento que yo me saqué la puta. O sea, y pasé por tantas penejadas como hasta una estafa. Claro, te entiendo. Es admirable. Y es un ejemplo de lucha que me encanta que vayamos terminando con esa nota. De alguna forma, y quiero que te quede súper claro esto, Pavo. O tal vez tú estabas estudiando porque viste una serie muy bonita que te llevó a tomar esa decisión. Pero estoy seguro que mucha gente te ve a través de tus redes o va a ver este podcast y va a querer ser doctora o doctor por ti. Me parece súper lindo eso. No, yo siempre he pensado que uno tiene que perseverar. Porque a mí también me han escrito. Yo porque he hecho videos de eso. Como que, ay, no ingresé la primera vez, no ingresé la segunda, no ingresé la tercera. O sea, hay gente que me escribe como que, como que sí, yo no ingresé la primera. Y mis papás me están presionando para que me meta a otra carrera. Pero, o sea, yo el mejor consejo que les puedo dar es espérate un año, dos años, para que entres a la carrera de tus sueños. A que, por acelerarte, estudies algo que te va a hacer feliz toda la vida. Lo que siempre decimos aquí, no es una carrera de velocidad. Es de resistencia. Así es. Qué chévere. Oye, Pavo, qué chévere. ¿Qué tal ha sido para ti el podcast? Sabemos que es tu primer podcast. Sí, nunca había un podcast. Yo les escribí así, por favor, yo nunca había un podcast. Así como un perrito triste. Ingreséme aquí, yo quiero venir.